A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Quiero comenzar en estos momentos recordándole el título del mensaje en este día. El reino de Dios nos trajo también la sanidad del cuerpo. Mire que precioso. El reino de Dios nos trajo también la sanidad del cuerpo. Ya solamente con el título del mensaje, usted ya tiene algo muy especial que descubrir. Y esto voy a estar enfatizándolo mucho. Esto lo voy a estar recalcando muy frecuentemente durante el tiempo de este estudio. ¿Qué es hermano Rodríguez? Una vez más, el título del mensaje a esta hora es El reino de Dios nos trajo también la sanidad del cuerpo. Ya tenemos ahí el primer punto importante que tocar. Que nuestro objetivo debe ser presentar el reino de los cielos. Que se introdujo a la tierra desde hace más de dos mil años. Si usted se recuerda, en Mateo capítulo 3, versículo 2. Aparece Juan el Bautista en el desierto de Judea. Y venía anunciando a gritos un mensaje. Y ese mensaje era Arrepentíos o prepárense, como decimos en mi tierra México, Alístense, porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Piensen esto. Una vez más, Siervos de Dios, A todos aquellos que son Siervos de nuestro ministerio. El Señor me envía A compartirles estos mensajes Porque en estos últimos días Él quiere que su iglesia Se mueva en medio De mucho pecado y de mucha maldad Pero resplandeciendo Mostrando La grandeza del Señor Así es que Ponga mucha atención El tema es El reino de Dios Nos trajo también La sanidad del cuerpo ¿Qué quiero decirle con esto? Que jamás Como predicadores de la palabra de Dios Vamos a ir Enfatizando En la sanidad del cuerpo Porque la sanidad del cuerpo No vino Sino por la introducción Del reino de los cielos Para ello Quiero que venga conmigo A Mateo capítulo Tres Y en el versículo Dos Que ya le había dicho Hace un momentito Así es que Vea juntamente Conmigo Lo que dice La palabra Del Señor Mateo capítulo Tres Y el versículo Dos Y dice así Es más Vamos a leer Desde el verso uno Mateo capítulo tres Versículos uno y dos Antes de empezar a leer Aparece una inscripción En letra negra Que dice Predicación De Juan el Bautista Lo que nos está diciendo Esto es Lo que vino Predicando Juan el Bautista Ahora leamos Que es Lo que dice El apóstol Mateo Que vino Predicando Juan el Bautista Y dice En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando En el desierto De Judea Y diciendo Este es el mensaje Esta es la noticia Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Una vez más Quiero Enfatizar Estoy hablando No con todos Los líderes De nuestro ministerio Porque no les había Anunciado esto Con meses De anticipación Sino que Apenas Les anuncié Este día Por la mañana Que empezábamos Con esta enseñanza De parte de Dios Para tener una Mayor eficacia En nuestro trabajo En la obra del Señor Y una vez más Le recuerdo Que Dios Quiere manifestarse Sanando a los enfermos Haciendo maravillas Entre la gente Que nos escuche Pero Dios Dios no quiere Que ignoremos Que el objetivo Principal No es Sanar A los enfermos Sino que La gente De este mundo Se dé cuenta Que el reino De los cielos Se ha adentrado Entre nosotros En esta tierra Se ha establecido En esta tierra Porque muchas veces Podemos caer En el error De Enfatizar En que Dios Sana a los enfermos Y hablar De que Dios Tiene poder Que Dios Sana a los enfermos Que para Él No hay nada imposible Y de pronto Emocionados Porque la gente Viene a recibir La sanidad Nos olvidamos De Lo principal Y recuerde Una vez más Lo principal No son Las sanidades Lo principal Es El reino De los cielos Que se ha introducido En la tierra Hermano Ministro Pastor Evangelista Siervo de Dios Enseñador De nuestro ministerio Que estás pendiente En estos momentos Porque este mensaje Es hoy Es mañana Y es hasta que Cristo venga Alguien lo está Escuchando en estos Momentos Mañana Alguien lo va a Escuchar Como actual Lo va a escuchar Y una vez más Te recuerdo Jamás pongamos Primeramente El fruto De Recibir El reino De los cielos Primeramente Es decir No vayamos Ofreciendo Las bendiciones De ser sanados Por eso es Que el Señor Nos dejó Escrito El Señor Nos dejó En la Biblia Aquello Que sucedió Cuando Él sanó A diez Leprosos Que fue lo que Pasó Ellos sanaron El Señor No buscaba Solo sanarlos El Señor El Señor Buscaba Que ellos Recibieran Al reino De los cielos Que se había Acercado Siendo Él Ese rey Del reino De los cielos Sin embargo Aquellas personas Solamente Venían Para ser Sanados Fueron Sanados Y se fueron Sin siquiera Darse cuenta Del reino De los cielos Que se había Acercado Y del mismo Rey de los cielos Que nos estaba Recibiendo Solo uno Regresó Para darle Gracias Al Señor Entonces Recordemos Una vez más Enfatizo Hermano Pastor Ministro Maestro Enseñador Predicador De la palabra De Dios De nuestro Ministerio Ahora que si hay Otros hermanos Que no son De nuestro Ministerio Y consideran Que Le estoy Compartiendo Algo de parte De Dios Bienvenido Lo recibimos Le comparto Esta enseñanza Y si usted Lo quiere tomar Para usted Tómelo Gloria a Dios Que bueno Y hágamelo Saber Que usted Se une A este Grupo De siervos De Dios En varias Partes del Mundo Que Se han Unido Que se han Dado cita Para recibir Enseñanza De parte De Dios Recuerde Recuerde El tema Le he titulado El reino De Dios Nos trajo También La sanidad Del cuerpo En el Título Del mensaje Ya Le voy Dando Esta enseñanza Pudiéramos Pudiéramos Mirar El título Del mensaje Y poner Primeramente Una frase Yo pondría Primeramente La frase El reino De Dios Puntos Suspensivos Nos trajo También La sanidad Del cuerpo En otras Palabras No es La sanidad Del cuerpo La que viene A nosotros Como regalo De Dios Sino Es El reino De Dios Porque Nosotros La humanidad Estábamos En el reino De las tinieblas Controlados Sometidos Gobernados Por el reino De las tinieblas Se acerca El reino De los cielos Y Dios Nos hace El llamado Por medio De Juan El bautista Luego El mismo Señor Personalmente Hace el llamado Y luego Manda a sus Discípulos Hacer Esa invitación También De acercarse Arrepentidos Preparados Como para Enfrentarse Al mismo Dios Y así Arrepentidos Entrar Al reino De los cielos Entonces Recuerde El título Del mensaje Hoy es El reino De Dios Nos trajo También La sanidad Del cuerpo Enfatizando En el mismo Título Del mensaje Que lo Principal No es Enfocarnos En la sanidad Divina Aunque es un Milagro De parte De Dios Pero eso No quiso Mostrar El Señor Como algo Primordial Como El objetivo Lo primordial Lo vital Lo fundamental Es El reino De Dios Que se Acercaba A este Mundo Y Las sanidades Como Manifestación De ese Poder Del reino De Dios Que estaba Entrando En este Mundo Una vez Más Podemos Nosotros Enfatizar Enfatizar Más En la sanidad Divina Que en el Reino De Dios Alguien puede Decir Hermano Rodríguez Pero Yo Ciertamente No mencionaba El reino De Dios Pero hablaba Del poder De Dios Para sanar Pero si no Mencionas El reino De Dios Aunque Menciones El poder De Dios Para sanar No dejarás De estar Presentando Más Que solamente Como una Bendición De Dios Física Literal Pasajera Y pasamos Por alto El tener Que llevarle Al pueblo Lo eterno Lo real Lo principal Lo que debe De ser Que el Reino De Dios Se ha Acercado Esa es La buena Noticia Que debe De prepararse Para poder Entrar Al reino De Dios Y con El mensaje De Juan El Bautista La preparación Era El arrepentimiento Ahora Después De que Juan El Bautista Hizo su Trabajo Y lo Continuó Nuestro Señor Y luego Sus discípulos La preparación Para adentrarnos En el reino De los cielos Es Reconocernos Pecadores Punto Número Uno De ahí Creer Que Cristo Jesús Murió En la cruz Del Calvario Por el pecado Del hombre De la humanidad Creer Que Cristo Murió Por nuestros Pecados Es Unirnos Con el Y creer Que el Señor Resucitó De entre los Muertos Es creer Es creer Que también Resucitamos Con el En otras Palabras Creemos Que Cristo Murió En la cruz Del Calvario Y nos Declaramos Unidos Con el Porque el Murió Por nosotros Creemos Que el Fue a la Sepultura Y resucitó De entre los Muertos Y que como Nosotros Fuimos Juntamente Con el En su Muerte También Salimos Juntamente Con el En su Resurrección Y tenemos Ya La nueva Vida El Abrir Nuestros Ojos Con nuestro Nuevo Nacimiento Dentro Del Reino De los Cielos Tenemos Que Poner Nuestra Mirada En el Objetivo Principal Debemos Enseñarle A la Gente Que Dios Puede Hacer Un Milagro Sanándoles Pero Pero Ellos Deben Poner Su Mirada En el Reino De los Cielos Que Se Acerca Para Que Los Que Estábamos Cautivos En este Mundo Esclavizados Por el Pecado Y Por Satanás Seamos Libres Y Así Por el Poder De Cristo Que Murió Por Nuestros Pecados Con Lo Cual También Vence A Satanás Nosotros Tengamos Libertad Y Corramos Y Nos Refugiemos En el Reino De Los Cielos De Manera Que Una Vez Más Le Digo Cuando El Ser Humano Escucha Que Cristo Jesús Murió Y Resucitó Entonces Esta Persona Es Libre Y Es Llevada Del Reino De Las Tinieblas Al Reino De Cristo No Debemos Enseñar Jamás Que La Gente Ponga Atención Primeramente En Las Sanidades Es Decir No Debemos Ir Llevándoles Primeramente El Regalo Físico Personal Individual De Ellos Antes Que El Regalo La Bendición De Adentrarse En el Reino De Los Cielos Podemos Dedicar Un Buen Tiempo Enfatizando En la Sanidad Que Ellos Pueden Sanar Que Dios Tiene Poder Y Podemos De Pronto Ser Engañados Por Satanás Para Mantenernos Solamente Hablando De La Sanidad Y Aún Del Poder De Dios Y No Enfatizar En El Reino De Dios Que Es Donde Ellos Se Deben Asegurar Y Como Le Digo Puede Satanás Engañarnos O Puede La Falta De Conocimiento De La Palabra De Dios También Hacer Que Nosotros No Presentemos Lo Principal Que Es El Reino De Dios Y Terminemos Nada Más Ofreciéndole A La Gente Las Bendiciones Que Traía El Reino De Dios Y Hay que Ser Honestos Si Nosotros Solamente Ofrecemos La Bendición De Las Sanidades Físicas Y No Enfatizamos En El Reino De Dios Podemos Nosotros Ofrecerle A La Gente Solamente Lo Terrenal Lo Momentáneo Como Dice La Biblia Lo Que Perece Lo Que Aquí Se Termina Y No Los Introducimos En El Reino De Los Cielos En La Gloria De Dios Que Es Por La Eternidad Entonces Démonos Cuenta Por eso Me estoy Deteniendo Lo Más Posible Hermano Hermano Hermana Usted Que Me Está Mirando O Escuchando En Estos Momentos Dios Desea Entregarle Algo Especial Pero Es Que Usted Tenga La Oportunidad De Hacerse Ciudadano Del Reino De Los Cielos Que Usted Y Yo Éramos Ciudadanos Del Mundo De Maldad Y De Pecado Ciudadanos O Súbditos Del Reino De Las Tinieblas Por Causa Del Pecado Que Cometieron Nuestros Primeros Padres Y Que Luego Pasó A Nosotros Y Quiere Dios Que Estando En Esas Tinieblas Se Nos Anuncie Esta Buena Noticia De Que El Reino De Los Cielos Se Acercó A Nosotros Porque Nosotros No Podíamos Ir Al Reino De Los Cielos Y Que Al Escuchar La Invitación Que Es El Evangelio Las Buenas Nuevas Nosotros Los seres Humanos Saltemos Inmediatamente Salgamos Escapemos Del Reino De Las Nieblas Porque Ese Mensaje Esa Invitación Esas Buenas Noticias Vienen Influenciadas Con La Gracia De Dios Porque Nosotros No Lo Merecíamos Y Vienen Influenciadas Con El Poder De Dios Para Que El Reino De Las Tinieblas Se Paralice En Esos Momentos Y Que Nosotros Podamos Escapar Del Reino De Las Tinieblas Y Adentrarnos En El Reino De Cristo Jesús Una Vez Más Que Quede Claro Hermanos Pastores Enseñadores Evangelistas Predicadores De Nuestro Ministerio Enfaticen Es 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 decir Prediquen Todo Lo Que Puedan Acerca De Este Tema El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado El Reino De Dios Entre Nosotros Hablen Usen Esas Experiencias De Tantos Miles De Hombres Y Mujeres Que Recibieron El Toque Sanador Del Señor Pero No Se Olvide Jamás Enfatice Más En La Bendición De Ser Sanados Que En Que Se Adentren Al Reino De Los Cielos Una Vez Más El Objetivo Lo Principal Lo Primordial Es La Entrada Del Reino De Los Cielos A La Tierra Y Que La Humanidad Entre Al Reino De Los Cielos Reconociendo A Cristo Jesús Como Su Salvador Como El Que Lo Rescata Como El Que Lo Redime Como El Que Paga El Precio Por Su Libertad Ya Cuando La Persona Esté Segura En El Reino De Los Cielos Cuando La Persona Ya Ha Captado Y Ha Recibido Allá Dentro De Ella El Mensaje Del Reino De Los Cielos Y Está Seguro Entonces Si Enfatícele Todo Lo Que Pueda En Que Su Enfermedad Se Va De Que Su Enfermedad Sale Porque Podemos Nosotros Aún Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Ser Engañados Por Satanás Porque De Pronto Satanás Mira Nuestra Ignorancia De Lo Que Es Conocer La Palabra De Dios Y Que Es Lo Que Hacemos O Que Es Lo Que Ponemos Como Objetivo Es decir Satanás Puede Mirar En Nosotros Como Enseñadores Como Predicadores Como Evangelistas Que No Tenemos Mucho Discernimiento De Lo Que Es Importante O Más Importante En Las Cosas De Dios Y Aprovechándose De Que No Conocemos Mucho Acerca De La Realidad De Las Cosas De Dios Entonces Influencia En Nosotros Como Que De Cierta Manera Nos Impulsa Nos Motiva A Que Enfaticemos En Que La Gente Puede Sanar Y Que Hay Poder De Dios Y Nosotros De Pronto Podemos Pensar Que Es El Espíritu Santo El Que Nos Está Motivando Y Es Satanás El Engañador Oiga Bien Y Es Satanás El Engañador El Cual Nos Está Susurrando Al Oído Y Nos Está Diciendo Mira Dios Tiene Poder Ellos Pueden Sanar Dios Puede Sanar Ahora Y Podemos Inclusive Enfatizar En La Sanidad Y Pueden Sanar Las Personas Y Podemos Nosotros Quedarnos Glorificando A Dios Pero Jamás Introduz Introdujimos A la Gente Al Reino De Dios Pero Jamás Hicimos Que La Gente Se Introdujera En El Reino De Dios Nos Mantuvimos Hablando Ciertamente Del Poder De Dios Para Sanar Y La Gente Sanando Se Terminó El Servicio Y Nunca Les Mencionamos Nada De Entrar Al Reino De Dios Por Eso Es Importante Que Tomemos En Cuenta El Tema De Este Día Una Vez Más Le Digo Hermano Usted Que Me Está Escuchando En Estos Momentos O Usted Que Me Está Mirando Que Es Un Siervo De Dios Que Es Un Evangelista Que Es Un Pastor Que Es Un Ministro Que Apoya Al Pastor Que Es Un Maestro Que Enseña A Ciertos Grupos En La Iglesia Cualquier Predicador En Una Iglesia Aun Aquellos Que Salen A Evangelizar Oiga Bien Podemos Nosotros Salir A Evangelizar Y Hacer Resentir A La Gente Que Va A Recibir Algo De Parte De Dios Pero Si Nosotros Salimos Nada Más Con Que Dios Los Va Sanar Y Como Le Digo Aunque Hablemos Del Poder De Dios No Vamos A Estar Dando El Mensaje Correcto Y Como Le Digo Muchas Veces Sin Pensarlo Sin Porque Satanás Se Mueve En El Ambiente Espiritual Donde No Lo Vemos Donde Hay Veces Que No Nos Damos Cuenta Que Satanás Está Obrando Y Nosotros Podemos Aún Estar Pensando Como Le Digo Que Es El Espíritu Santo El Que Nos Está Susurrando Al Oído Que Hagamos Aquello Pero Una Vez Más Le Digo Posiblemente Le Resulte Un Raro Pero Medítelo Jamás El Espíritu Santo Nos Va A Inspirar A Que Vayamos Mostrándole A La Gente Primeramente Sus Sanidades Físicas Aunque Les Hablemos Del Poder De Dios Si Nosotros Nos Damos Cuenta El Mismo Espíritu Santo El Mismo Dios Espíritu A Través De Juan El Bautista Decía Esto Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado En Otras Palabras El Reino De Los Cielos Ha Llegado A Ustedes Prepárense Para Recibirlo Prepárense Para Que Puedan Estar Delante Del Rey Nada Se Hablaba De Los Beneficios Personales Se Hablaba De Parte De Dios Juan El Bautista De Las Bendiciones Espirituales Dios A Través De Juan El Bautista No Estaba Introduciendo Oiga Bien Esto Las Bendiciones Materiales Físicas Y Literales Como Es La Sanidad De Nuestros Cuerpos Grábeselo Y Esto Es Mateo Capítulo Tres Versículos Uno Y Dos El Mensaje De Juan El Bautista La Buena Noticia De Juan El Bautista Era Atrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Muchas Veces Nosotros Leemos En La Biblia De Una Manera Y Es Que Los Que Escribieron En La Biblia Que Tenemos Tradujeron De Los Escritos Originales Que Estaban En Otro Idioma Del Griego Hacia Nuestro Idioma De Manera Que De Pronto Puede Cambiar El Orden En Que Nosotros Debemos Entender La Palabra De Dios Si De Pronto Vemos Que La Biblia Dice Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Apoco Nosotros En Nuestro Idioma Lo Podemos Ver Más Correctamente De Esta Manera El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Arrepiéntanse Vuelvan A Dios Para Que Él Perdone Sus Pecados Y Para Que Ya Con Sus Pecados Perdonados Puedan Ustedes Calificar Para Entrar Al Reino De Los Cielos Pero Recordemos Esto Porque Esto Es Nuestro Punto Principal No Vayamos Presentando Que Dios Va A Estar Sanando A Los Enfermos En Ese Servicio Sino Que Presentemos Primeramente Lo Que Debe Ser El Reino De Dios Que Se Ha Acercado Cuando Ya La Persona Esté Segura En El Reino De Los Cielos Es decir Cuando Usted Haya Predicado Con Tal Énfasis Que Sienta Que La Gente Le Ha Entendido Y Que La Gente Ya Se Ha Ubicado En El Reino De Los Cielos Porque Uno Cuando Entiende Aquello Y Cuando Lo Acepta Inmediatamente O Instantáneamente Se Mueve Del Reino De Las Tinieblas Al Reino De Los Cielos Ya Cuando La Persona Está Segura Que Usted Siente Que La Persona Entendió Que La Persona Ya Está En Ese Proceso De Movimiento Hacia El Reino De Los Cielos Entonces Si Háblele De Lo Que Dios Puede Darle Como Regalo Después De Haber Recibido El Reino De Los Cielos Nunca Entreguemos Primeramente Las Bendiciones Lo Que Viene Acompañando Al Reino De Los Cielos Eso Sería Como Un Regalo Eso Sería Como Una Gratificación Eso Recibiría A La Gente Como Algo Que Viene Acompañando Al Reino De Los Cielos Pero Para Gozarlo Después Y Gozarlo Temporal Y Terrenalmente Ojalá Que Me Entienda Hermano Estoy Buscando Entretenerme Lo Más Posible Estoy Buscando Enfatizar Lo Más Posible Y Como Le Digo En Este Momento Yo No Puedo Lanzar Un Mensaje Tipo Evangelista Es decir No Puedo Tomar El Mensaje Y Enfatizar En Lo Que Le Estoy Diciendo Porque No Va A Haber Tiempo Para Que Usted Lo Entienda Posiblemente Cuando Yo Empezara A Ponerle Énfasis A La Palabra De Dios Usted Estaría Más Atento Al Énfasis Al Sentir A Lo Emocional Y No Captaría El Mensaje Que Dios Nos Quiere Dar Entonces Como Les Digo Yo Voy A Tener Que Hacer Esto Tranquilo Pausado Pero Pero Ustedes Van A Reproducirlo Con Toda La Influencia Del Espíritu Santo A Través De Su Corazón A Través De Su Alma De Sus Sentimientos Y De Sus Emociones Y Mire Que Si Usted Pone En Práctica Esto Al Pie De La Letra Yo Le Aseguro Que Usted Se Queda Sorprendido De Lo Que Dios Hace En El Primer Mensaje Que Usted De Quiero Que Ponga Atención En Lo Que Le Voy A Leer Dice Así En Mateo Capítulo 4 Versículo 17 Mire Que Preciosa Es La Palabra De Dios Mateo Capítulo 4 Versículo 17 Ya Leímos Lo Que Venía Predicando Juan Recuerda Leímos Mateo Capítulo 3 Versículos 1 Y 2 Donde Juan El Bautista Venía Anunciando Dando Las Buenas Noticias Que El Reino De Los Cielos Se Acercaba Y Que Aquella Gente Tenía Que Arrepentirse O Volverse A Dios Para Que Dios Perdonara Sus Pecados Y Ellos Pudieran Entrar Al Reino De Los Cielos En Otras Palabras Juan El Bautista No Venía Anunciando Nada Que Fuera De Beneficio Humano Físico Para La Humanidad El Venía Directamente Hablando A Lo Espiritual El Arrepentimiento Es Un Sentimiento Espiritual El Perdón De Pecados Es Algo Espiritual Y El Reino De Los Cielos Es Espiritual Desde Que Vino Juan El Bautista Hasta Estos Momentos Nosotros Los Creyentes Los Cristianos Hemos Recibido Al Reino Espiritual De Dios Somos Súbditos Del Reino Espiritual De Dios Y Mira Lo Que Dice Acá Mateo Capítulo 4 Versículo 17 Desde Entonces Comenzó Jesús A Predicar Y A Decir Oiga Jesús Comenzó A Predicar Jesús Comenzó A Anunciar Jesús Comenzó A Dar La Buena Noticia Y La Buena Noticia La Predicación De Jesús Lo Que Jesús Anunciaba Era Esto Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Exactamente Lo Mismo Que Juan El Bautista Y Como Le Digo Si Lo Viéramos Desde Nuestro Punto De Vista Mexicano Guatemala Hondureño Peruano Peruano Tendríamos Que Decir Para Enfatizar Mejor En Esto El Reino De Los Cielos Se Acercó Ahora Ustedes Vuelvanse A Dios Para Que Dios Les Perdone Sus Pecados Y Ustedes Puedan Entrar Al Reino De De Los Cielos Pero Recuerde Juan El Bautista No Venía Anunciando Los Beneficios Físicos Personales Lo Que Podían Gozar En Lo Terrenal Juan El Bautista Venía Anunciando La Entrada Del Reino De Dios El Reino Espiritual De Dios Las Cosas Eternas Y Aquí El Señor Jesús Cuando Comienza Su Ministerio Sigue La Misma Línea Que Juan El Bautista Y Si Usted Puede Mirar El Señor No Viene Presentando Los Beneficios Físicos Para La Gente Muchas Veces Nosotros Podemos Hacer Las Cosas Contrariamente A La Palabra De Dios Me Refiero A Nosotros Los Que Damos La Palabra De Dios Los Pastores Los Evangelistas Los Maestros Los Que De Alguna Manera Están Envueltos En Estudios De La Palabra De Dios En La Iglesia O En Grupos Por Ahí Note Esto Podemos Nosotros Desviarnos Del Camino Ofreciéndole A la Gente Beneficios Materiales Para Que Ellos Puedan Recibir El Reino De Dios Esto Se Hace Acá En El Mundo Esto Hacen Los Políticos Primeramente Van Ofreciendo Despensas Y Ya Después Les Piden Que Reciban Su Postura Su Candidatura Su Reino Vamos a Decir Así Pero Las Cosas De Dios Son Diferentes No Vimos A Juan El Bautista Presentarle A La Gente Beneficios Bendiciones Cosas Que Ellos Pudieran Gozar Literalmente Personalmente Humanamente Temporalmente Juan El Bautista Viene Hablando Del Reino De Los Cielos Algo Espiritual Y Algo Eterno El Señor Jesús En Mateo 4 17 Viene Hablando Exactamente Lo Mismo El Señor Aunque Sanó Multitudes No Enseñó Las Sanidades Como El Objetivo El Señor Enfatizó En El Reino De Los Cielos Como El Objetivo Como La Meta Como A Donde Teníamos Que Apuntar Los Que Le Escucháramos Y Dice Así Mateo 4 17 Desde Entonces Comenzó Jesús A Predicar Y A Decir Arrepentidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Esta Escritura De Mateo 4 17 Dice Así Jesús Comenzó A Decirles A Todos Vuelvanse A Dios Porque Su Reino Se Va A Establecer Aquí Mire Que Precioso Dice Esta Escritura O Esta Biblia La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Jesús Comenzó A Decirles A Todos Vuelvanse A Dios Porque Su Reino Va A Establecer Aquí Entonces Vemos Que Nuestro Señor Jesús No Fue Presentando Los Beneficios Físicos Personales De Los Que Lo Oían De Manera Que Cualquiera Que Sea Sea Usted Sea Yo Sea Cualquier Otro Predicador Otra Organización Que Primeramente Vaya Vaya Presentando Los Beneficios Solo Las Sanidades Que Solamente Vaya Presentando Los Beneficios Las Sanidades Los Beneficios Físicos Personales No Está En Lo Correcto No Es La Enseñanza Bíblica Hermanos Hermanas Estamos En Un Tiempo Muy Difícil Y Por Eso Dios Primeramente Me Habla A Mí Que Estoy Al Frente De Este Ministerio Y Me Ordena Que Hable Con El Resto De Los Que Estamos Unidos Para Trabajar En El Señor En Todas Partes A Donde Hemos Llegado Y El Señor Me Ordena Que Les Diga A Los Que Trabajan Conmigo Que No Deben Presentar Primeramente Los Beneficios Personales Los Beneficios Físicos Que No Debemos Cambiar El Curso Correcto De La Palabra De Dios Que No Debemos Desviarnos Que Debemos Presentar Lo Que Es Correcto Lo Que Está Establecido Y Que En La Palabra De Dios No Está Establecido Que Vayamos Presentando Primeramente Los Beneficios Físicos Y Literales Para La Gente Con Tal De Que La Gente Escuche Acerca Del Reino De Dios Porque No Van A Recibir Al Reino De Dios Si Primeramente Les Vamos Ofreciendo Lo Que Son Las Cosas Personales Literales Literales Bendiciones Materiales No van a Recibir El Reino Por eso El Señor Nos está Hablando En este Día Que No Nos Enfoquemos En este Caso En nuestro Tema En este Día En Las Sanidades Que Que Enfoquemos En el Reino De Los Cielos Que Se Ha Acercado Que Enfaticemos Ahí Lo Más Que Podamos Hasta Que Sintamos Esa Identificación Con La Gente Porque Se Siente Un Verdadero Predicador Sabe Cuando Se Abre La Puerta Un Verdadero Predicador Empieza A Dar Su Mensaje Y Hay Un Momento Cuando Él Sabe Que La Gente Ya Abrió El Corazón Que La Gente Ya Recibió El Mensaje Que La Gente Ya Está En Conexión Con Lo Que Él Está Mostrando Por La Palabra Entonces Que Nosotros Enfaticemos En el Reino De Los Cielos Que Se Ha Acercado Tanto Como Sea Posible Tanto Como Nosotros Estemos Seguros Que Ya La Gente Ya Captó Aquello Y Entonces Lo Motivemos Para Que Reciba También Esto La Bendición Física La Bendición De La Sanidad De Su Cuerpo Pero Que Ya Introdujimos En Ellos El Reino De Los Cielos Ya Les Pusimos El Reino De Los Cielos Allá Dentro De Su Corazón Ya Los Llevamos A Ellos Al Reino De Los Cielos Ya Están Seguros Espiritualmente Ahora Si Ahora Si Vamos A Ofrecerles Las Bendiciones Que Dios Da Pero No Vayamos Llevando Primeramente Los Beneficios Materiales Y Físicos Eso Es Lo Que Dios Nos Enseña Les Voy A Leer Una Escritura Más Que Se En Marcos Capítulo Uno Versículo Catorce Quiero Que Ponga Atención Marcos Capítulo Uno Versículo Catorce Jesús Vino A Galilea Predicando El Evangelio Del Reino De Dios Oiga Jesús Vino A Galilea Predicando El Evangelio O Dando Las Buenas Noticias Del Reino De Dios Que El Reino De Dios Se Había Acercado Y Esto Era Lo Que Decía El Tiempo Se Ha Cumplido Y El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Mire Que Precioso Si Alguien Me Está Mirando Y Escuchando En Estos Momentos Y Y Es Un Predicador Un Anunciador De Las Buenas Nuevas Y Ha Estado Pidiéndole Al Señor Que Haga Algo Que Muestre Algo Para Que La Gente Crea Empiece A Presentar Primeramente El Reino De Dios El Reino De Dios El Reino De Dios El Reino De Dios Preséntelo Desde Diferentes Ángulos Lance Como Dardos La Enseñanza Del Reino De Dios Lance Como Dardos La Noticia Del Reino De Dios El Reino De Dios El Reino De Dios El Reino De Dios Cuando La Gente Ya Capte Aquello Entonces Prepárese Para Pedirle Al Señor Que Se Confirmen Los Milagros Y Señales Que Se Vieron En Tiempo De Nuestro Señor En El Ministerio De Nuestro Señor Y En El Ministerio De Los Disípulos Del Señor Hermano Esto Está Bien Interesante Y Una Vez Más Le Recuerdo No Vaya Usted A Mirarme Como Le estoy Dando El Mensaje Y Así Quiera Darlo A Los Hermanos Yo Yo estoy Tranquilo Estoy Pausado Porque Quiero Explicarle Ciertos Detalles Pero Usted Cuando Ya De El Mensaje Una Vez Más Le Digo Póngale Todo Su Corazón Le Voy A Revelar Un Secreto Uno De De Los Secretos Que No Muchos Conocen Es Que Hay Que Honrar La Palabra De Dios Hay Que Tomarnos El Tiempo Para Darle Énfasis A La Palabra De Dios Presentarla Como Lo Que Es Como Que Es Dios El Que Está Hablando No En Los Gritos Que Demos Piensen Esto Sino En Lo Que Es En Si La Palabra De Dios En Otras Palabras Que Cuando Nosotros Prediquemos Cualquier Tema Que Nosotros Toquemos Enfaticemos En La Realeza En La Grandeza En Lo Sublime En Todo Lo Que Significa Para Ti La Palabra De Dios Siento Que Hay Predicadores Que Me Están Mirando Y Me Están Escuchando Evangelistas Maestros Pastores Predicadores En Todas Las Areas Que Me Están Mirando Me Están Escuchando En Estos Momentos Y No Saben De Que Les Estoy Hablando Pues Hermano Hermana Llegó El Tiempo Hay Hermanas Que Aún Les Dan Clases A Los Niños En La Iglesia Por Eso Menciono A Las Hermanas En Estos Momentos Que Cuando Hablemos La Palabra De Dios Le Demos Ese Realce Le Demos Ese Valor A La Palabra De Dios No Encuentro A veces La Manera Como Explicártelo Pero Te Voy A Hacer Una Pregunta ¿Cómo Te Sentirías Tú Piénsalo Si En Algún Momento Tú Escucharas A Dios Dar Un Mensaje Ya Fuera Un Mensaje Para Muchos O Fuera Un Mensaje Para Ti Este Es El Punto ¿Cómo Te Sentirías Al Escuchar A Dios Dando Un Mensaje O Hablándote A Ti ¿Cómo Te Sentirías Yo Creo Que Sería Algo Maravilloso Algo Espectacular Algo Que Nos Sacaría Completamente De Esa Vida Normal Que Llevamos Escuchar La Palabra De Dios Que Dios Nos Hable Lo Imponente De La Palabra De Dios Lo Majestuoso De La Palabra De Dios Esta es La Palabra De Dios La Biblia Es La Palabra De Dios Cuando Tú Das Un Mensaje De Parte De Dios Estás Pasando La Palabra De Dios A Los Demás Estás Siendo Instrumento A Través Del Cual Dios Está Hablando Por Eso Mi Hermano Mi Hermana Recordemos En Esto El El Enfasis Que Debemos Darle A La Palabra De Dios El Valor Que Debemos Darle A La Palabra De Dios Enfatizar En La Palabra De Dios En Este Caso En Este Día Si Hablamos Vamos A Decir Yo Quiero Que Dios Haga Maravillas Entre La Gente Entonces No Hables De Que Dios Los Va Sanar No Hables Aunque Hables Del Poder De Dios Si Tú Quieres Que Dios Haga Maravillas Presenta El Reino De Dios Que Se Introduce A La Tierra Porque Ese Es El Principio Eso Es Lo Que Está Establecido En La Palabra De Dios Recuerda Marcos 1 14 Jesús Vino A Galilea Predicando El Evangelio Del Reino De Dios Y Diciendo El Tiempo Se Ha Cumplido Y El Reino De Dios Se Ha Acercado Y En Esas Palabras Y En Ese Énfasis Era Donde La Gente Se Que Que Brantaba Primeramente Y Lloraba Y Confesaba Sus Pecados Eso Era Lo Primero Y Ya De Ahí Se Venían Las Sanidades Y Los Milagros Y Las Maravillas A La Predicación Del Reino De Dios Llovían Las Bendiciones Sobre La Gente Aquí Le Voy A Leer Una Escritura Más Y Ahí Vamos A Terminar Por Este Día Mateo Capítulo 4 Versículo 23 Ponga Mucha Atención Aquí Le voy A Leer En La Biblia Dios Habla Hoy Porque La Encuentro Más Completa La Encuentro Más Clara Más Fácil De Entender Mateo Capítulo 4 Versículo 23 En La Biblia Dios Habla Hoy Jesús Anunciaba La Buena Noticia Del Reino Oiga Jesús Anunciaba La Buena Noticia Del Reino Y Curaba A la Gente De Todas Sus Enfermedades Y Dolencias Jesús Anunciaba La Buena Noticia Del Reino Y Oiga Y Una Añadidura Y Lo Importante Lo Esencial Lo Primordial El Objetivo Era El Reino De Los Cielos Presentar El Reino De Los Cielos Que Se Acercaba A La Tierra Jesús Anunciaba La Buena Noticia Del Reino Y Curaba A La Gente De Todas Sus Enfermedades Y Dolencias Ciertamente Se Manifestaba Ahí El Poder De Dios Sanando A Los Enfermos Pero El Poder De Dios Sanando A Los Enfermos Se Presentaba Cuando Nuestro Señor Jesús Anunciaba El Reino De Los Cielos Que Se Adentraba En La Tierra Hermanos Hay Hay un Momento Cuando Yo Empiezo A Dar El Mensaje Y Hay un Momento En Que El Señor Me Muestra Que Ahí Tengo Que Detenerme Porque Es El Momento Exacto Cuando Ya La Audiencia Recibió El Mensaje Y Si Usted Se Fija Yo He Estado Dando Un Mensaje En Esta Hora Y He Estado Anunciando Enfatizando Recalcando El Reino De Dios Que Se Introdujo Y De Parte De Dios Le He Estado Diciendo Que No Pongamos Por Delante Las Bendiciones Materiales Los Beneficios Personales De La Gente Porque No Es Correcto No Debemos Engañar A La Gente Lamentablemente Muchas Veces Por La Ignorancia De La Palabra De Dios Se Invita A La Gente A Que Venga Para Ser Sanada Hermanos Nosotros Mismos Podríamos Estar Desviando A La Gente Porque Si Nosotros Estamos Invitando A La Gente Para Ser Sanada Y No Para Que Conozca El Reino De Los Cielos Y Se Adentra En Él Puede La Gente Venir A Nuestros Servicios Comerse Las Bendiciones Deleitarse En Los Beneficios E Irse Sin Haber Entrado Al Reino De Los Cielos Mala La Comparación Pero Se La Voy A Dar Alguna Vez No Ha Descubierto A usted Un animalito Chiquito Que Corre A una Velocidad Tremenda En su Casa Y Que Al Rato Ya Tiene Que Acabar Con Él Porque Ya Le Está Dañando Las Cortinas Ya Está Haciendo Por Ahí Travesuras Y A veces Hay Que Acabar Con Él Y Se Compra Un Aparatito Por Ahí Se Compra Un Artefacto Se Compra Una Ratonera Vamos Para Que Me Entienda Y Le Pone Su Quesito Y Le Pone Todas Las Cosas Y La Pone Por Ahí Y Usted Dice En Cualquier Momento Se Oye El Golpe Y Ahí Va Estar El Ratoncito Todo Atravesado Ahí Ya Todo Hecho Pedazos De La Espalda Del Lomito Por Ahí Y De Pronto Usted Anda Ocupada Por Ahí En La Casa Y Suena La Ratonera Y Usted Dice Ya Cayó Y Usted Va Y Dice Y No Cayó Pero Que Raro Ni El Queso Está Se Lo Comió El Ratoncito Se Comió El Queso Y Se Fue No Enseñe El Queso No Invite Mostrándoles El Queso Porque A Poco Usted Solamente Está Llenándoles La Barriguita De Queso A Los Ratoncitos Y Y Está Atrapando Nada De Una Vez Presente Les La Belleza Lo Delicioso Para El Ser Espiritual Para El Alma Del Reino De Dios Deje Que Se Satisfagan Con El Reino De Dios Y Ya Bien Pesaditos Con El Reino De Dios Cólmeles Más Con Los Beneficios Físicos Con Las Bendiciones Materiales Si usted Cree Que esto No es Verdad Pruébelo Y usted Tendrá Testimonios Gloriosos Del Poder De Dios Ahí Me Voy A Detener